Aquí en Sonora comemos un burro percherón que no es cualquier burro, se hace con una tortilla que mide más de 35 centímetros de diámetro y ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Ok, los percherones llevan ciertos aderezos, así que vamos a hacer el primero. Vamos a licuar media cajita de media crema con unas 5 o 6 varitas de cilantro. Y para el otro aderezo vamos a licuar la otra parte de media crema con unos chiles chipotles. Y así es como nos queda el aderezo de chipotle y el aderezo de cilantro. Estos aderezos se los vamos a poner encima cuando terminemos el burro. Otro aderezo o salsita que vamos a hacer que es básico es que vamos a licuar la otra parte de chile chipotle, 2 tomates y 2 dientes de ajo. Vamos a partir una cebolla en medias lunas y la vamos a poner a freír en el sartén con muy poquito aceite. También vamos a ocupar 2 tomates que estos yo los voy a partir en cuadritos. Y el aguacate lo vamos a dejar al final porque no quiero que se ponga feo. Y vamos a utilizar diezmillos que este es un buen pedazo y es de excelente calidad. Y lo vamos a partir en cuadritos y lo vamos a poner en el sartén con muy poquito aceite. Aquí le puse a fuego alto porque quiero que se selle y queremos que la carne quede como si estuviera hecha la plancha y que quede al vapor, que no se vaya a secar, o sea que nos quede jugosa. Si quieres la puedes tapar. Y por otra parte en el sartén vamos a poner unas dos cucharaditas de aceite y vamos a poner la cebolla que se caramelice. Y después de aproximadamente siete minutos así nos queda nuestra carne. Yo la dejé bien cocida pero si quieres la puedes dejar tres cuartos o término medio. Y la voy a tapar hasta que la vaya a usar para que no se seque. Vamos a tomar nuestra tortilla sobaquera, le vamos a hacer un pequeño doblez y vamos a poner poquita mayonesa. Después de eso vamos a poner tomate, encima la carne, el aguacate, un poquito de quesito, la cebollita asada y vamos a cerrarlo. Vamos a doblarle las orillas así y ciérralo sin miedo. Así nos queda nuestro burro percherón que mide casi 30 centímetros y si lo comparo con mis manos pues son casi dos manos mías. Si quieres antes de partirlo lo puedes dorar y ya después lo partes. Hay personas que le ponen chile verde adentro o le ponen tocino por afuera pero este es el burro tradicional que de verdad tienes que hacerlo. Y si vienes a Sonora pruébalo porque está buenísimo sobre todo con la carne de aquí de Sonora que es otro rollo. Y el burro se prepara así, primero le vamos a poner un poquito de aderezo de cilantro, un poquito de media crema, limón y el aderezo de chipotle y también le puedes poner la salsita roja de chipotle con ajo. Y ya, solamente queda disfrutarlo de verdad que es algo que en algún momento de su vida tienen que probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!